¿Qué tal amigos? Bienvenido a tu canal de español. Hoy continuamos con el estudio del tiempo presente progresivo de los verbos que cambian de E a I. Este es el video número 5. Muy bien, yo quiero que prestemos especial atención a la letra E que va a cambiar en su raíz por una letra I. Empezamos con el verbo adherir y en el presente progresivo voy a decir yo estoy adhiriendo. Aquí en la flecha me muestra como la E cambia a I con este verbo. Continuamos con tú estás adhiriendo, él, ella, usted está adhiriendo, nosotros, nosotras estamos adhiriendo, vosotros, vosotras estáis adhiriendo, ellos, ellas, ustedes están adhiriendo. Bueno, lo mismo va a suceder con el verbo bendecir. La flecha nos muestra como la letra o la vocal E va a cambiar a una I. Y en el presente progresivo voy a decir yo estoy bendiciendo, tú estás bendiciendo, él, ella, usted está bendiciendo, nosotros, nosotras estamos bendiciendo, vosotros, vosotras estáis bendiciendo, ellos, ellas, ustedes están bendiciendo. Él está bendiciendo a los animales. Contra decir yo estoy contradiciendo, yo estoy contradiciendo, tú estás contradiciendo, él, ella, usted está contradiciendo, nosotros, nosotras estamos contradiciendo, vosotros, vosotras estáis contradiciendo, ellos, ellas, ustedes están contradiciendo. Luis está contradiciendo. Luis está contradiciendo todas mis ideas. Reñir. Reñir. Yo estoy riñendo, tú estás riñendo, él, ella, usted está riñendo, nosotros, nosotras estamos riñendo, vosotros, vosotras estáis riñendo, ellos, ellas, ustedes están riñendo. Reñendo. 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 Yo estoy convirtiendo, tú estás convirtiendo, él, ella, usted está convirtiendo, nosotros, nosotras estamos convirtiendo, vosotros, vosotras estáis convirtiendo, ellos, ellas, ustedes están convirtiendo. Ustedes están convirtiendo. El mago está convirtiendo el agua en leche. Corregir. Yo estoy corrigiendo. Tú estás corrigiendo. Él, ella, usted está corrigiendo. Nosotros, nosotras estamos corrigiendo. Vosotros, vosotras estáis corrigiendo. Ellos, ellas, ustedes están corrigiendo. La maestra está corrigiendo la tarea. Decir. Yo estoy diciendo. Tú estás diciendo. Él, ella, usted está diciendo. Nosotros, nosotras estamos diciendo. Vosotros, vosotras estáis diciendo. Ellos, ellas, ustedes están diciendo. El preso no está diciendo la verdad. Derretir. Derretir. Yo estoy derritiendo. Tú estás derritiendo. Él, ella, usted está derritiendo. Nosotros, nosotras estamos derritiendo. Vosotros, vosotras estáis derritiendo. Ellos, ellos, ellas, ustedes están derritiendo. La vela se está derritiendo rápidamente. Mentir. Yo estoy mintiendo. Tú estás mintiendo. Él, ella, usted está mintiendo. Nosotros, nosotras estamos mintiendo. Vosotros, vosotras estáis mintiendo. Ellos, ellas, ustedes están mintiendo. Juan está mintiendo. Juan está mintiendo. Él, él no dice la verdad. Desmentir. Yo estoy desmintiendo. Tú estás desmintiendo. Él, ella, usted está desmintiendo. Nosotros, nosotras estamos desmintiendo. Vosotros, vosotras estáis desmintiendo. Ellos, ellas, ustedes están desmintiendo. Yo lo estoy desmintiendo porque él está mintiendo. Divertir. Yo estoy divirtiendo. Tú estás divirtiendo. Él, ella, usted está divirtiendo. Nosotros, nosotras estamos divirtiendo. Vosotros, vosotras estáis divirtiendo. Ellos, ellas, ustedes están divirtiendo. Nosotros estamos divirtiendo mucho a los niños. Elegir. Yo estoy eligiendo. Tú estás eligiendo. Él, ella, usted está eligiendo. Nosotros, nosotras estamos eligiendo. Vosotros, vosotras estáis eligiendo. Ellos, ellos, ellas, ustedes están eligiendo. Diana está eligiendo. La casa más costosa. Freír. Freír. Yo estoy friendo. Tú estás friendo. Él, ella, usted está friendo. Nosotros, nosotras estamos friendo. Vosotros, vosotras estáis friendo. Ellos, ellas, ustedes están friendo. Mi madre está friendo. Me está friendo. Me está friendo. Herir. Yo estoy friendo. Tú estás friendo. Él, ella, usted está hiriendo. Nosotros, nosotras estamos hiriendo. Vosotros, vosotras estáis hiriendo. Ellos, ellas, ustedes están hiriendo. Ellos están hiriendo mis sentimientos. Hervir. El agua para el café. El agua para el café. Nosotros estamos impidiendo una desgracia. Intervenir. Yo estoy interviniendo. Tú estás interviniendo. Él, ella, usted está interviniendo. Nosotros, nosotras estamos interviniendo. Vosotros, vosotras estáis interviniendo. Ellos, ellas, ustedes están interviniendo. Nosotros no estamos interviniendo en sus negocios. Invertir. Invertir. Yo estoy invirtiendo. Tú estás invirtiendo. Él, ella, usted está invirtiendo. Nosotros, 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 nosotros estamos invirtiendo. Vosotros, vosotras estáis invirtiendo. Ellos, ellas, ustedes están invirtiendo. Ellos, ellos están invirtiendo. Mucho dinero. Maldecir. Maldecir. Yo estoy maldiciendo. Tú estás maldiciendo. Él, ella, usted está maldiciendo. Nosotros, 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 vosotras estáis maldiciendo. Ellos, ellas, ustedes están maldiciendo. Maldiciendo. Yo estoy midiendo. Tú estás midiendo. Él, ella, usted está midiendo. Nosotros, nosotras estamos midiendo. Vosotros, vosotras estáis midiendo Ellos, ellas, ustedes están midiendo Nosotros estamos midiendo la alfombra Pedir Yo estoy pidiendo Tú estás pidiendo Él, ella, usted está pidiendo Nosotros, nosotras estamos pidiendo Vosotros, vosotras estáis pidiendo Ellos, ellas, ustedes están pidiendo Julio está pidiendo ayuda Vestir Yo estoy vistiendo Tú estás vistiendo Él, ella, usted está vistiendo Nosotros, nosotras estamos vistiendo Vosotros, vosotras estáis vistiendo Ellos, ellas, ustedes están vistiendo La niña está vistiendo sus muñecas Pervertir Pervertir Yo estoy pervertiendo Tú estás pervertiendo Él, ella, usted está pervertiendo Nosotros, nosotras estamos pervertiendo Vosotros, vosotras estáis pervertiendo Ellos, ellos, ellas, ustedes están pervertiendo La televisión está pervertiendo a mis hijos Predecir Yo estoy prediciendo Tú estás prediciendo Él, ella, usted está prediciendo Nosotros, nosotras estamos prediciendo Vosotros, vosotros, vosotras estáis prediciendo Ellos, ellas, ustedes están prediciendo Tú estás prediciendo mi futuro Preferir Yo estoy prefiriendo Tú estás prefiriendo Él, ella, usted está prefiriendo Nosotros, nosotros, nosotros estamos prefiriendo Vosotros, vosotras estáis prefiriendo Ellos, ellas, ustedes están prefiriendo Yo estoy prefiriendo sushi en vez de pizza Prevenir Yo estoy previniendo Tú estás previniendo Tú estás previniendo Tú estás previniendo Él, ella, usted está previniendo Nosotros, nosotras estamos previniendo Vosotros, vosotras estáis previniendo Ellos, ellas, ustedes están previniendo Ellos están previniendo un accidente Re-elegir Nosotros estamos re-eligiendo al presidente Rendirse Yo me estoy rindiendo Tú te estás rindiendo Él, ella, usted se está rindiendo Nosotros, nosotras nos estamos rindiendo Vosotros, vosotras os estáis rindiendo Ellos, ellas, ustedes se están rindiendo El enemigo se está rindiendo en la guerra Repetir Yo estoy repitiendo Tú estás repitiendo Él, ella, usted está repitiendo Nosotros, nosotras estamos repitiendo Vosotros, vosotras estáis repitiendo Ellos, ellas, ustedes se están repitiendo El loro está repitiendo las mismas frases Seguir Yo estoy siguiendo Tú estás siguiendo Él, ella, usted se está siguiendo Nosotros, nosotras estamos siguiendo Vosotros, vosotras estáis siguiendo Ellos, ellas, ustedes se están siguiendo Sentiendo El detective está siguiendo El detective está siguiendo las pistas Sentir Yo estoy sintiendo Tú estás sintiendo Él, ella, usted está sintiendo Nosotros, nosotras estamos sintiendo Vosotros, vosotras estáis sintiendo Ellos, ellas, ustedes se están sintiendo Yo estoy sintiendo Yo estoy sintiendo Un fuerte dolor de garganta Ser Yo estoy siendo Tú estás siendo Él, ella, usted está siendo Nosotros, nosotras estamos siendo Vosotros, vosotras estáis siendo Ellos, ellos, ellas, ustedes se están siendo Yo estoy siendo muy honesto contigo Servir Yo estoy sirviendo Tú estás sirviendo Él, ella, usted está sirviendo Nosotros, nosotros, nosotros estamos sirviendo Nosotros, nosotras estamos sirviendo Vosotros, vosotras estáis sirviendo Ellos, ellas, ustedes se están sirviendo Mi abuela está sirviendo la cena Reírse Reírse Yo me estoy riendo Tú te estás riendo Él, ella, usted se está riendo Nosotros, nosotras nos estamos riendo Vosotros, vosotras os estáis riendo Ellos, ellas, ustedes se están riendo Nos estamos riendo Nos estamos riendo mucho con esta película Venir Yo estoy viniendo Tú estás viniendo Él, ella, usted está viniendo Nosotros, nosotras estamos viniendo Vosotros, vosotras estáis viniendo Ellos, ellas, ellos, ellos están viniendo Ellos están viniendo a eso de las 8 pm Ver Yo estoy viendo Tú estás viendo Él, ella, usted está viendo Nosotros, nosotras estamos viendo Vosotros, vosotras estáis viendo Ellos, ellas, ustedes están viendo El niño está viendo una película infantil Esto ha sido todo amigos Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado Por favor comenta y comparte Activa la campanita para que recibas una alerta Cada vez que subamos una nueva clase o video Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com El tiempo presente progresivo de los verbos que cambian De E a I Video número 5 Siispuamos la campanita forzado la mando no escribir La planta en el torno Y se supame Si supame la vez